No, ¿cómo les va? Vengo a ir a duchar con usted, me encanta, es que son a la cocina. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dígame usted a mí. Ay, usted ya está nariz conmigo. ¿Y cómo afuera no es así? ¿Quién? También le gusta a usted. ¿Cómo? ¿Le gusta el chacoteo conmigo, po? ¿Sabes, culito? Me va a hacer una cosa terrible, fíjese. ¿Qué le pasó? Me estaba duchando, fíjese. Y me salían varias cabezas de pescado. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué raro? ¿Ya he escuchado que de alguna llave salían gusanos? ¿Estás seguro? ¡Seguro! Me estaba duchando y me salían montones y montones de cabezas de pescado. ¿Y dónde se estaba duchando usted? En las duchas del Congreso. ¿Le digo una cosa? ¿Le digo una cosa, Alfoncito? Usted está cada día peor. Ay, cada día peor. ¿Y qué cosa estoy peor? Les tengo una copucha, Julito, ¿eh? Sí. Una copucha bien grande, pero les juro, les juro, como hombre que soy... ¡Ah! ¡Mírese conmigo! Como hombre que soy... Quieto, va a quedar entre los dos nomás. ¿Te la cuento? ¿Qué cosa? Mire, de la habitación 314 del hotel donde usted se hospeda... ¿Cómo se hospeda? ¿Qué? 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 Esa habitación que yo sepa no es un departamento piloto. ¿Y por qué dice eso usted? Porque yo lo he visto con mis propios ojitos que tengo... ¿Qué? Lo he visto entrar a esa habitación, a usted se queda un rato y después sale... Sí, señor. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que a veces le voy a pedir a mi vecina de habitación, le pido prestado el jabón. Ah, sí, sobremestiosco. Más que jabón... Más que jabón parece que le pide el champú porque sale todo despeinado. No hagan ese tipo de bromas. Muy difícil. Algunos lo hicieron y ya no están. ¿Usted quiere continuar con el programa? Ah, oye, Julito, Julito. ¡Matea, Clevero, Julio! Julito. Última cosa, mire. Talía anoche fuimos a la playa, así los dos a copuchar. A tejer, de enero. ¡Cómo alivito! Ya, bueno, en cuanto a ella. La pintura adivinada, la talía, fíjese, bien ingeniosa. A ver. ¿En qué se parece una almeja chica a un par de calcetines? ¿En qué se parece? En que la almeja es un molusquito chico. Ya, ¿y el par de calcetines? O me los quito o me los pongo. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿sabía una cosa? ¿Qué? Al palta Belén y ahora le dicen Tarzán. ¿Por qué? ¿No hay que andar con los monos para arriba y para abajo? ¡Ya! ¡Cállese aquí! ¡Cállese aquí! ¡Cállese aquí! ¡Cállese aquí!